Hola alumnos del Liceo Francisco Tello González, nuevamente por acá Víctor Hugo Grock, profesor de Estudios Sociales. Hoy día vamos a conversar de la guía número 10, que es la tercera guía colaborativa. Recuerden, aquí estamos trabajando las asignaturas de Estudios Sociales, Filosofía y Artes. Y en la primera parte de la guía, como siempre, ahí están los nombres de todos los profesores que están involucrados acá. Ustedes saben qué profesor le hace clase y por si se tienen que comunicar con ellos, con nosotros, ahí están nuestros correos electrónicos. Antes de empezar, no está de más, lo hemos dicho varias veces, pero no está de más. Estamos viviendo una situación súper complicada como país. Estamos viviendo una cuarentena drástica en la comuna de Rancagua, también en Granero, en Machalí. Muchos de nosotros vivimos en estas comunas. Hay que cuidarse si es que tenemos que salir con mascarilla, si es que tenemos que interactuar con más personas, con distanciamiento social. La única forma que tenemos de ir frenando esto para, a futuro, ojalá volver pronto a la normalidad. Como ya les expliqué, son asignaturas, guías colaborativas integradas. Ahí están los objetivos, los objetivos de cada una de las tres asignaturas que se involucran acá. Aquí aparecen, como siempre, estos son links, son nuevos, no son los mismos de las otras guías. Si ustedes quieren profundizar en lo que van a aprender, aquí hay un buen material. El que es de arte es una explicación muy práctica de la actividad que el profesor les propone. No es nada complicado y tampoco requiere de cosas muy sofisticadas. Es bastante sencillo y muy interesante y muy entretenido. Yo, créanme, yo hice el ejercicio y me dio un resultado muy lindo. Recuerden que esta guía y lo que estamos haciendo a través de esta interacción virtual es producto de la pandemia que estamos viviendo. O sea, suponemos que en algún tiempo más, cuando volvamos a clase, tendremos que regularizar esto, revisar de nuevo lo que hay que revisar, retroalimentar algunos contenidos, y ojalá terminar esto de la mejor forma posible. El resultado de esta guía, cuando ustedes hagan las actividades, recuerden, hay que mandarla a esta dirección de correo, utp.liceofrancisco.cl. De ahí la van a derivar a los profesores correspondientes. O, si ustedes quieren, también lo pueden hacer, pero lo ideal es mandarlo a través de esta dirección. Pero si tienen problemas con esa, pueden escribirle directamente al correo de los profesores que están acá. O sea, por ejemplo, los alumnos míos me escriben a ese correo y me mandan el trabajo, ¿ya? En un horario prudente que podemos comunicarnos, es más o menos el horario que trabajamos normalmente, así que tampoco es muy complicado que sea después de esto, pero más o menos ese es el horario en que debiéramos estar comunicándonos, ¿ya? Aquí hay una pequeña inducción, ¿no es cierto? Estamos trabajando en una situación complicada, que es distinta, ¿no es cierto? Pero esta guía integra tres asignaturas, ¿no es cierto? Y esa es la idea, que entiendan que están integradas. La historia en la parte social, la filosofía a través del existencialismo, ¿no es cierto? Y los grafitis como expresión artística de arte, y todo bajo el mismo tiempo, la sociedad de masas. Eso es lo interesante de saber. Empecemos con estudios sociales. Un recordatorio de la clase anterior. Vimos que cuando surge la sociedad de masas, aparecen dos actores principales en esto, que antes no habían tenido participación histórica, antes habían estado como ocultos, habían estado invisibilizados, y son las mujeres y los jóvenes. Ellos se convierten en los nuevos actores sociales. Y el existencialismo, a través de la búsqueda de la libertad, y el grafiti, a través de la expresión artística dura en la calle, son elementos fundamentales de esto que se llama la sociedad de masas, ¿ya? Esta guía está ordenada fundamentalmente a través de la comprensión lectora, especialmente en la parte de estudios sociales y filosofía. Y recuerden que el liceo está participando de un proyecto de comprensión lectora, por lo tanto, este texto que yo les voy a proponer en la asignatura de estudios sociales se llama La lucha por los derechos de la población afroamericana en Estados Unidos, que se dio exactamente a partir del año 50, o sea, en los años en que también se está creando y está naciendo la sociedad de masas. Un tema de profunda actualidad. No es necesario que yo les recuerde lo que pasó hace un par de meses atrás en Estados Unidos, cuando, a pesar de lo que ustedes van a leer, que la población afroamericana luchó durante años y en parte logró esa igualdad, todavía en Estados Unidos la policía blanca mata a población afroamericana. Fuimos testigos, lo vimos en directo, como ese policía norteamericano le puso su rodilla en el cuello durante más de ocho minutos y mató, no sé esto, a George Floyd. Eso dio inicio a una serie de movimientos sociales, protestas que, a lo mejor para ustedes, son nuevos, pero no es así. Hace 60 años que la población afroamericana pelea en la calle y lucha en la calle por lograr, no sé esto, su igualdad, por lo menos civil y política. Un pequeño, un poquito de historia, veamos. Y aquí hay un texto muy interesante y habla de un gran ejemplo, el ejemplo de una mujer afroamericana que se llama Rosa Park, que decidió simplemente no cederle el asiento a un blanco en una línea, en un autobús, ella iba de regreso de su trabajo a su casa y ese acto tan sencillo, un pequeño acto de rebeldía, se transformó en el motor que impulsó toda una campaña de protesta en Estados Unidos en favor de los derechos de los afroamericanos. No fue fácil, no fue fácil, costó mucho. Incluso personas que son íconos de la lucha por los derechos de la población americana murió en esta época, como por ejemplo Martin Luther King, premio Nobel de la Paz, reverendo estadounidense, que a través de esos discursos proponía la igualdad de derechos para la población afroamericana, bueno, le costó la vida. El ejemplo de él también y el ejemplo de Rosa Park son los que han inflamado a la población afroamericana para pelear por sus derechos, pero lamentablemente al parecer no todo está, no todo está todavía como debiera ser. Este es el texto, en cierto, de estudios sociales. Aquí hay, aparecen primero lo que se llaman ejercicios de activación, recuerden, son tres pequeños ejercicios de correcto e incorrecto que el único objetivo que tienen es que ustedes se comparen con ustedes mismos, contesten esas tres preguntas que están aquí, entonces las contestan, se sacan las respuestas del texto y después van al final de la guía y ahí están las respuestas correctas. Ustedes pueden compararse cómo anduvieron. Para finalizar esta parte, la parte de estudios sociales, es importante entender, no es cierto, que aquí hay dos conceptos que se las juegan, que son el concepto de la libertad y de la igualdad civil. Y no solamente se las juegan a través de la historia, sino que también se las juegan a través del, por ejemplo, el existencialismo. También es un movimiento filosófico que busca la libertad y el arte callejero, fundamentalmente el graffiti, que es como la expresión más directa que tiene la persona de mostrar su enojo. Una muralla, un graffiti. Y eso es un tema que el profesor de arte ha estado trabajando en las últimas tres guías con ustedes. Ahí están las actividades que les proponemos los profesores de estudios sociales, son cuatro preguntas. La información se extrae fundamentalmente del texto o de una opinión personal que ustedes tengan. Eso es lo que tienen que mandarle a los profesores de estudios sociales. Nosotros recuerden, revisamos, retroalimentamos y después les devolvemos los resultados. Filosofía. ¿Qué vamos a tratar esta vez? La profesora va a seguir hablando de este movimiento filosófico que es propio de la sociedad de masa, que se llama el existencialismo. Pero esta vez apuntado al punto de vista de la libertad. La libertad como eje fundamental, que también para la historia la libertad es un eje fundamental, para el existencialismo también lo es. Y sobre todo, yo creo, el mayor representante del existencialismo es Jean-Paul Sartre. Y yo me recuerdo una famosa frase que dice el hombre está condenado a ser libre. Sobre el concepto de libertad, es que la profesora de filosofía los invita a reflexionar. Ahí también hay un texto muy pequeño, de menos de una hoja, ¿no es cierto? Y la actividad es que propone la profesora de filosofía. ¿No es cierto? Ustedes las contestan. Si el espacio no es suficiente, lo pueden hacer en el cuaderno y después tomarle foto y enviarla al correo. Son esas tres completaciones que está el espacio ahí y una pregunta de alternativa. El profesor de arte esta vez, ¿no es cierto? Va a considerar un tema tremendamente de actualidad. Y él le propone trabajar con este graffiti que aparece aquí. Este graffiti apareció prácticamente en todas las murallas de Estados Unidos a partir del asesinato de John Floyd. Bueno, utilizando la técnica del stencil y de estarcido, aquí hay unos links donde ustedes pueden aprender muy bien cómo se hace. Esta es la actividad, no sé, que hay que hacer de arte. Bueno, eso por ahora. Bueno, siento que esto se está haciendo muy agotador para ustedes, para nosotros también. No porque sea mucho el trabajo, sino que es porque todos desearíamos estar en clase mejor. No hay nada de esto que reemplaza a una clase presencial, pero recuerden, es lo que nos está tocando y tenemos que sobrellevarlo de la mejor forma. Cuídense, como les dije en un principio, mantenga la distancia social. Si les toca salir a la calle, usen mascarilla. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Que estén bien. Gracias. Gracias.